La ley ha afectado porque los pacientes no vienen. Los pacientes no quieren venir. Le tienen miedo venir. Soy ahora como directora de proyectos especiales. Tengo un proyecto donde tenemos la unidad móvil. Pongo las enfermeras y una doctora ahí que vayan allá a ponerle los flu shots y a chequearlos. Y fuimos a una comunidad que se llama Fortendale, un trailer park. Me habían salido por una semana con el miedo. Y los niños enfermos y gente enferma. Y la unidad le dimos servicio a más de 50 personas. Aquí vinieron, cuando pasaron la ley, vinieron como 20 padres a buscar los récords de los niños que se iban. Al próximo día. Y nosotras como locas tratando de conversar. Por favor no se me vayan, no quieres, no me vamos a prometer. Eso va a cambiar, está comenzando. Todavía Obama no se ha puesto, no se ha metido. Entonces esta gente nos van a ayudar, no nos van a dejar. ¿Cómo nos van a dejar solos aquí, en este pueblito? Ellos tienen que ayudarnos. Ellos saben de nosotros. Yo le mandé a Obama un mensaje. Que por favor nos ayuden. No nos dejen solos. Deber gente que trabaja por nosotros. Que tienen un amor y una pasión para desarrollar su familia. No le hacen daño a nadie, trabajan todos los días. Yo veo esa pasión y ese trabajo y ese amor de ayudar a sus hijos a echar para adelante. ¿Por qué no? Vengan. Nosotros, las personas, tenemos el derecho de vivir aquí. Estamos aquí. Estamos haciendo una diferencia. Están estos niños creciendo aquí. Son el futuro. El futuro de nosotros. ¿Por qué no? Esto ya va a cambiar. Esto tiene que cambiar. Y hacerle ver a la gente. Que no es porque somos mexicanos, porque somos de Perú, que somos de Chile, que somos de afroamericanos, que somos chinos, que somos personas. Y estamos aquí para luchar. Y afectamos la economía. Afectamos todo lo que tiene que ver con los Estados Unidos. Este pueblo fue hecho de inmigrantes. Dándonos la oportunidad. Estamos aquí y hemos desarrollado este pueblo. Nosotros, con nuestro sudor, piensan en la gente. ¿En qué va a beneficiarse la gente? Piensan en los niños en el futuro, de sus niños.